Hola, es un placer estar nuevamente con ustedes en una nueva edición del Boletín Digital Voz Universitario, órgano informativo de nuestra institución. En esta edición hablaremos de la participación de los estudiantes y docentes de la especialización en comunicación organizacional dentro de la actividad Soldado por un Día, donde pusieron a prueba sus destrezas y habilidades. ¡Somos Soldados por un Día! ¡Cómagamos mi Ejército Nacional! Soldados por un Día es una actividad que hace el Ejército Nacional con la finalidad de unir a la población civil y que conozca el sentido de pertenencia que tiene el Ejército con cada una de sus familias. Los ejes estratégicos dentro de la educación se busca integrar universidad, empresa, Estado. Dentro de la especialización en comunicación organizacional se busca la formación integral de nuestros estudiantes, en este caso de posgrado. Así las cosas, entonces, se logra establecer a través de la formación integral esta actividad que busca que los estudiantes conozcan las diferentes estructuras organizacionales. En este caso, la estructura del Ejército Nacional, que es como la organización a nivel estatal que tenemos más cerca nosotros y dentro de la formación integral lo que tiene que ver con la actividad deportiva, de motivación, de integración. Las pruebas se adelantaron en las instalaciones del Batallón de Infantería Número 15 General Francisco de Paula Santander, donde los participantes desarrollaron varios retos que son realizados diariamente por los soldados. Interesante la actividad. Ingresé con una expectativa totalmente diferente de la cultura organizacional y aquí en el transcurso de la actividad nos dimos cuenta de que ser soldado por un día y las actividades que ellos realizan es totalmente difícil. Esta es una experiencia maravillosa porque nos permite conocer todo el trabajo, el esfuerzo y la entrega total que tiene un soldado de Colombia para cuidar a todas las familias de la patria colombiana. Con esta grata experiencia vivida por los profesionales, se espera que fortalezcan sus competencias en el área organizacional y por supuesto en el área personal. Felicitaciones a todos los estudiantes y docentes que asumieron el reto de ser soldados por un día. Nos encontramos la próxima semana con más del Boletín Digital Voz Universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!